Y a esta hora en el Consejo del Municipio de Arauca se lleva el debate de la tala de árboles del sector El Piquetierra. Allí las autoridades tanto municipales y el contratista y Corporinoquia presentaron toda la documentación que autorizó o el corte de aproximadamente 85 árboles en este sector de la capital araucana. En el Consejo del Municipio de Arauca se cumplió con el debate por la tala de árboles en el sector del Piquetierra, donde allí se construirá una obra de impacto turísticamente. Allí se presentaron todas las licencias ambientales que autorizó Corporinoquia. Sí, en este momento nos encontramos debatiendo sobre el tema de la tala de árboles en la laguna del Piquetierra, un asunto de sensibilidad para todos los araucanos y que ha venido durante un par de semanas, dándonos desinformación y esto nos ha causado muchísima, nos ha causado un par de situaciones de quién tiene la verdad. La Corporinoquia nos ha dejado claro que la administración cuenta con el permiso de la tala de árboles. Es un tema muy sensible. Yo soy una persona también de la cual soy llanero, que hoy en día yo disfruto del ecosistema y nuestro gran ambiente. Pero en este caso también la ley permite una compensación. Por cada uno de los árboles que se han talado, se van a recompensar 15 árboles en un lugar posterior al contrato. La ley dice que no debe ser durante la ejecución del contrato, sino que se debe realizar un proyecto de compensación general y la administración nos dice que hay otras obras pendientes en las cuales van a hacer un macro proyecto a buscar los terrenos donde van a compensar al aproximado de 1.305 árboles. ¿Por qué? Porque en el permiso que generó Corporinoquia para la administración en esta tala de árboles, árboles que están en una longitud de línea recta de 260 metros, que va a ser la primera fase de la laguna del Piquetierra. El concejal del municipio de Arauca, Frey Martínez, dijo que Corporinoquia autorizó el corte de aproximadamente 85 árboles en el sector del Piquetierra. Ese permiso lo dieron por 87 árboles, que fue el inventario forestal que se realizó en su momento. En este momento van 40 árboles talados. Podemos decir que aproximadamente más de unos 500, entre 500 y 600 árboles están en este compensatorio. La firma contratista nos dice que hay un aproximado de 55 árboles de las cuales se van a talar, pero el permiso que Corporinoquia le dio a la administración fue 87. Todos esperamos que sea lo menos posible, todos esperamos que no talen más árboles. Pero para el desarrollo también de un municipio, para el desarrollo de que esta laguna también estaba siendo afectada por animales muertos, por mucha basura, para el crecimiento y el desarrollo de un municipio, de una región, debemos hacer como dijo algún amigo concejal, compañero, hay que hacer algunos sacrificios, pero esos sacrificios se deben compensar. Los concejales del municipio de Arauca le harán seguimiento a los árboles que tendrá que sembrar la firma contratista como compensatorios. Y vamos a hacer rigurosos seguimientos de esta compensación de esos árboles. Así que esperamos ver a nuestro municipio de Arauca embellecido, creciendo. Esta es la primera obra que estamos viendo de mayor impacto en este momento de esta administración. Esperamos que todo salga bien, esperamos y vamos a ser supervisores de cada uno de los pasos que se van a realizar entre Corporinoquia, la administración y el contratista. Y nosotros como ente, como Q administradores del municipio, debemos estar muy rigurosos y trabajar en equipo, porque acá va a faltar un poco de unión, pero ante esto esperamos que sean los mejores resultados y que también sea en pro al ecosistema, pero también al desarrollo. Al Consejo del municipio de Arauca asistieron tanto funcionarios de la Administración Municipal de Arauca, contratista y la directora regional de Corporinoquia.